Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a comenzar aquí, en este humilde canal, una serie de vídeos, no sé cuántos, espero que sean muchos, en los que trataremos los momentos clave de la carrera deportiva de uno de los grandes motivadores que tuvo el mundo del ciclismo. Alguien que movió y motivó a más de una generación a aficionarse por este deporte tan bonito, incluido este personaje que os habla. A partir de ya, aquí, en La Gran Cosa Verde, La vida y obra de Miguel Induray. Miguel Induray nació el 16 de julio de 1964 en Villaba, en Navarra. Aquí, ¿veis? Eso es. Muy bien. A escasos 4 kilómetros de Pamplona. Y era el segundo de 5 hermanos. Pertenecía a una familia agricultora y desde muy pequeñito estuvo muy vinculado al campo. Induray era un chaval fuerte y con mucha facilidad para los deportes. ¿Y a qué no sabéis esto, eh? A los 10 años le regalaron su primera bici. Era un juguete. Pero un día, al año siguiente, allí en Villaba, mientras ayudaba a su papá en el campo, vino un malhechor y se la robó. Su papá salió al rescate y le compró una nueva. Pero esta nueva bicicleta era de carreras. Con esta bici participó en su primera carrera. Era una carrera de alevines en el pueblo de Luquín. Y quedó segundo. Tenemos que investigar quién fue ese chaval que quedó de primero, ¿eh? Pero la semana siguiente, en Elizondo, ganó ya así su primera carrera. Estas carreras, el bueno de Miguel, las disputaba con el equipo del club ciclista Villavés. Vamos, no solo practicaba ciclismo. Era un niño. También practicaba otros deportes. Sobre todo, atletismo. Con el colegio La Raona Claret, que era donde estudiaba en Pamplona. Y aquí ahora os voy a enseñar unas imágenes maravillosas donde un jovenzuelo miguelín tenía 13 años y participaba con su colegio en un programa de televisión española llamado Torneo. En este programa competían colegios de toda España en pruebas de atletismo. Y aquí veis a Indurain participando en la prueba de 300 metros. La calle exterior también en principio porque es calle libre, Indurain, de La Raona Claret. Atención a la salida. Comienza la carrera. Se mete González en primera posición, seguido de Uribe. Ahora muy fuerte viene Campos. Ahora bien, muy fuerte pasa el tren. Es el número 43, que es Campos, de Getafe en primera posición. Seguido de Ureta. De Domingo Aguirre. El resto ya han perdido todo contacto con los dos primeros. Se va retrasando muchísimo González. Le va a pasar ahora Octavio. Y atención a la llegada entre Campos y Ureta. Campos en primera posición. Se abre Ureta. Ureta le va a pasar. Y le pasa. Efectivamente, Ureta seguido de Campos. Ureta y Campos. Campos ha tirado y Ureta en los últimos 50 metros... Indurain quedó tercero. Tanto en Alevines, Infantiles y Cadetes consiguió... Estoy hablando de ciclismo, ¿eh? Consiguió muchísimas victorias. Y en juveniles, que la cosa se pone un poquito más seria... Pues siguió ganando. 5 victorias su primer año. Y 11 victorias en su segundo año como juvenil. En estos momentos, ya su vida deportiva iba encaminada al ciclismo. Y en esos instantes, era uno de los ciclistas de más proyección de su categoría. Entonces, Echevarrí y Unzué se fijaron en él. Que había un chaval de cadete y de juvenil que, sobre todo, además de mucha calidad y que ganaba carreras con facilidad, que era un hombre, en cuanto a perfil, pues que se salía, diríamos, de lo que era el prototipo, ¿no? Entonces, porque hace 15 años o 16, ver a un chaval de casi 1,90 encima de una bicicleta con 90 kilos de peso, pues podías pensar en que a lo mejor pudiera servir para cualquier otra cosa menos para ciclista. Y lo ficharon para el equipo amateur del Reynolds. Este iba a ser su primer año como sub-23. ¿Y qué año? Aquí aún tenía 18 años y consiguió en Elda, Alicante, uno de sus primeros grandes logros. 3 de julio de 1983, Elda. Elda está aquí. ¿Veis? Eso es. Esto es Elda. Calor asfixiante en el Mediterráneo ese día. Para dar siete vueltas a un circuito de 26 kilómetros y medio. En la línea de salida, había chavales que hoy en día no suenan bastante. Joaquín Mújica, Iñaki Gastón, Pejo Ruiz Cabestani, José Luis Navarro y todos eran mayores que él. Miguel estaba en su primer año, pero otros ya llevaban tres años o cuatro en la categoría y estaban a punto de dar el salto a profesionales. Estas carreras suelen ser siempre muy locas. Con muchos cortes e Induráin estaba siempre presente en casi todas las fugas. Y así llegábamos a la última vuelta. Y es ahí cuando saltaba el gran favorito, Joaquín Mújica. Pero Induráin salía a su rueda. En esa época, Joaquín Mújica era el referente del ciclismo amateur español. Fue un corredor que después en profesionales llegó a correr 13 temporadas. Aunque a pesar de que ganó algunas carreras, ganó la Vuelta a Galicia, por ejemplo, y llegó a quedar el once en la general del Giro de Italia de 1987. No cubrió las grandes esperanzas que se depositaron en él. Ya digo que en el campo amateur arrasaba. Joaquín e Induráin hicieron esa última vuelta dándose relevos, cooperando. Mújica, vamos, apenas conocía a ese animal que tenía ahí delante tapándole el viento. Y ahí poco antes de llegar a Elda, ahí en un repecho que había, Joaquín Mújica pega un ataque brutal y consigue arañarle unos 20 metros a Induráin. Pero poco a poco, de esa manera que nos demostró después, a lo largo de su carrera, pim, 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 fue llegando su rueda otra vez. Y ahí volvieron los relevos. Mújica, por edad, era más experimentado. Llegan a la última recta y a falta de 200 metros le quiere hacer ahí la del veterano. Le hace ahí un amago como que, hey, que voy, como que va a arrancar, hey, hey, hey. Induráin entró al trapo, arrancó, pero salió tan fuerte que Mújica no fue de arañar esos 4 metros que le pilló en nada. Y así, con 18 años, se convertía en el corredor más joven en ganar el campeonato de España. Aficionado, eh. Un récord que hoy en día aún sigue vigente. Y ahora mira tú aquí abajo la fecha en la que publiqué este vídeo. Ese fue el día en que Miguel Induráin se dio cuenta de que podría llegar a ser ciclista profesional y vivir de este deporte. Ahí tomó la decisión de abandonar sus estudios de mecánica. Ya estaba en tercero en formación profesional y se entregó, en cuerpo y alma, al ciclismo. Creo que no le salió mal la apuesta. Se celebró el campeonato de España. Y ya en el campeonato de España, nuestro equipo amateur, que siempre lo tuvimos, ganó un chaval, un chaval más joven, un chaval navarro, un chaval que apenas, recién entrado a nuestro equipo, ¿no? Y de nombre Miguel Induráin. Gracias por estar ahí para aguantar hasta el final de este vídeo, que ya es bastante, ¿no? Compártelo si te apetece y suscríbete si te da la gana. Para que así el señor YouTube, pues deje de vaguear, se levante del sofá y te avise de cuando subo un vídeo nuevo. Y ahora... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!